Antes de que ocurriera yo no sabía qué cosa era Después me miro en el espejo y veo que a mí no ha pasado el tiempo ¿Quién lo detuvo? ¿Qué cosa hubo? ¿Quién me ha atrapado contigo al lado? Estando solo me marchitaba y ahora contigo no siento nada Estaba escrito por todas las partes, pero tú no te dabas cuenta Hasta el momento en que ya no sabías lo que querías Yo estaba atento a lo que decías En un momento se estaba yendo En un segundo nos estábamos perdiendo Había un tiempo en mi recuerdo Yo estaba fuera en tu pensamiento He estado dentro todo este tiempo Y ahora yo quiero lo que merezco Pero el destino me ha castigado Tengo vacío de lado a lado Desde hace tiempo soy invisible Solo sin ti yo puedo ser libre Estando contigo Problemas para ver 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 Porque me duele la cabeza Me duele la cabeza Porque me duele la cabeza Y me duele la cabeza Me duele la cabeza Estaba atento a lo que decías, en un momento se estaba yendo, en un segundo se estábamos perdiendo. Había un tiempo, yo estaba fuera, estando sola. Y ahora contigo, antes de que ocurriera, yo no sabía que todo saliera, después de que me descubriera, pasada de tiempo. Gracias por ver el video.